La Comisión de la Verdad ya está en su gira regional para iniciar su trabajo con el tema de esclarecer la verdad del conflicto armado que vive el país y sus protagonistas. Raúl Garzón, usted nos tiene más detalles de esta información. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues en esta región del país, antes de terminar este año 2018, iniciará estas labores la Comisión de la Verdad y que por tres años realizará trabajos en todo el departamento del norte de Santander y en otros de esta zona nororiental. Más detalles a continuación. Documentar cómo se vivió y cómo se ha vivido la violencia en departamentos como Santander, Norte de Santander y Arauca es uno de los objetivos de esta Comisión de la Verdad. Ven a convocar, no solo a escuchar, sino a convocar a que hagamos algunos actos que expresen el reconocimiento de esto, las responsabilidades. Vamos a tratar de que los responsables de la guerra aquí, en la región nororiental y aquí en el departamento de Norte de Santander, que los responsables reconozcan públicamente. Ocaña será la sede donde se desarrollarán las labores para los municipios del Catatumbo. Tiene que ayudar a explicar no solo lo que pasó y por qué pasó, sino por qué está pasando, por qué sigue pasando. Y ahí la responsabilidad es mayor porque es intervenir sobre algo que está vivo. En tres años, esta Comisión deberá entregar su informe final al Gobierno Nacional. Sonia Rodríguez, es alcaldesa del municipio de Gramalote, será la coordinadora de esta casa de la verdad que funcionará aquí en la ciudad de Cúcuta. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.